¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Eh? No lo ha hecho. ¿Qué es lo que le ha hecho? Yo no lo he hecho. La tarea estaba haciendo parte, estaba haciendo. No, 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 yo no le he hecho. No, 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 no. ¿Qué es lo que le ha hecho? No, no lo he hecho. no 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 1 2 1 1 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 El pueblo de Med기로 3 ¡Gracias! El pueblo Vi al errarca residencial mais rien n'empêche que un emplacement un bon emplacement y a laurance la diversidad la bien de la luz est bien Por ejemplo, todo el mundo en nuestro país es una gran empresa y hay gente que está en la construcción, hay gente que ha hecho grandes proyectos, mucho más de los detalles. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, vamos a ver si vamos a lo que hayamos, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos que ver qué tenemos, vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos que ver qué tenemos que ver qué tenemos que ver qué tenemos y 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 en la comunitat şeyler. Gracias en todo el día del cielo, nos vemos en cada uno en cada uno, y aquí estamos en esta semana y vamos a esto. Hay muchas ministras que nos vamos a hacer, lo cual nos va a cobrir, sobre el jeep, para que el acceso sea fácil, hacia el cielo, a donde nos van a su vida, esto nos va a traer de una concesión. Gracias por su mano, y dar todas las concesiones, en la ciudad de la ciudad de Guadalajara. No, 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 no. y ahora vamos a la salida de la ciudad de Bogbozobengambo Kampolo para que se vayan al centro de la ciudad, que son de las personas que tienen las que vienen en Cicawana. Y a ustedes que, con toda la ciudad, se puede ir a la región de Cicawana. Se puede ir a 2 kilómetros. Así es, ustedes están en la capital de la ciudad de Bocapolo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!